Música Durante el martes 17 de mayo a las 19 horas, los miembros de la Comisión de Padres de la Escuela Municipal de Deportes realizaron la entrega de los premios de la rifa que fue sorteada durante el sábado 14 de mayo a las 21 horas. Los ganadores fueron, con el número 392 Juana Villamón, con el 633 Yamila Di Marco, con el número 097 Gabriela Herrera, con el número 063 Miri Ludueña, 596 Romina León, con el número 578 Marcelo Montenegro, con el número 704 Ana Mariscurrena, con el número 747 Otilia Rivel, con el número 710 Cristina Ríos y con el número 590 Familia Martínez Torres. La Comisión quiere agradecer a todos los que colaboraron comprando su número, Todo lo recaudado es para solventar los gastos que tiene todos los chicos en el área de deportes, expresó Nacerino Saubidet, presidente de la Comisión de Deportes.